Hola, 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 ¿hay alguien ahí? Hola, a ver, mmm, Dios de mi vida, hola, 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 ¿qué, todo mal? Todo mal, ¿verdad? Ahí está. Juan Soler Valls, te la ingeniaste, ¿verdad? Para hacer el nombre este, muy bueno, doble ese al último, muy creativa. Jani Duque Ríos, este, dice R Ninoska, Danimo Mosha, Dara Oliveira, Ponce Duque Fan, ¿cómo están? Un beso enorme, sí, se cortó, no sé qué pasó, no sé qué pasó, debe haber un corte en internet, pero bueno, Llama o Llama, sí, seguramente, ¿qué haces? Llamarini, ¿qué haces? Llamarini, ¿verdad? Maestro, no te leí nunca, Llama. Bueno, bueno, nos quedemos diez minutitos más y ya, y ya me voy. A ver, hay más preguntitas así seguimos contestando, ahí seguimos respondiendo. Este, a ver, ¿se cortó de nuevo o no me digan? A ver, a ver, no puedo creerlo, ¿se cortó? No, ¿verdad? Hola, 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 a ver, no está entrando chicos, no está entrando esto, no entran más preguntas. A ver, está, a ver, todo todo mal. Ahí está, ahora sí. Carla, un beso enorme, no te pongas furiosa de todo, te enojas, Carla, qué cosa. Pobre tu marido, pobre tu marido, cuando tengas, vas, claro. Pamela, muchas gracias, Pamela, también bendiciones para tu familia, vale mucho, cero. Eh. No sé lo que dice, no entendí, pero bueno. A ver, dice Sandra Gea, para el nuevo obra de teatro en México, no, no por lo pronto. Sí, Agustín, ya sé que sos vos, te dejo un abrazo. Mándanos un beso a Humberto, mandanos un beso a tu mamá, mandanos un beso a los hermanos. Renat Seitune, te gustaría trabajar con Sebastián Rulli, me encantaría, Sebastián es un buen amigo. Aparte, un actor muy talentoso también, siempre a uno le gusta trabajar con gente talentosa. Thais Camiloc, dice, ¿cuándo vienes a Brasil? Pronto. LFMB México, sí, aquí estamos, qué bueno, qué bueno, qué bueno, sí, se cortó horrible. Dara Oliveira, ¿tenías en mente ser lo que eres ahora? No, no, nunca pensé en ser actor de niño, me encontré la profesión de grande para vivir muchas vidas en una sola, por eso me volví actor, para vivir muchas vidas en una sola. Dice, Gaby Polonia, una tarde perfecta tuya, ¿cuándo no? ¿Cuándo es una tarde perfecta mía? ¿Cuándo no tengo que trabajar? Hacer las cosas que me gustan, estar con la familia, quizás, estar trabajando para mis otros proyectos también. La tarde perfecta, como cualquier otra, quizás ir al cine, quizás leer un libro, la tarde perfecta es hacer lo que quieres hacer en ese momento y tener la posibilidad de hacerlo, porque muchas veces quieres hacer, quieres hacer muchas cosas, pero no tienes la posibilidad de hacerlo. Entonces, la tarde perfecta es querer hacer algo y poder hacerlo, esa es la parte perfecta. Milae Liliane, un beso enorme, beso enorme, ¿puedo tocar para ti? Por supuesto que sí. Sandra Ger, qué horror, te dejo un beso enorme. Ya me hiciste reído. Dani Mamosha, fotito Juan, a ver, Deje que me peine esta. A ver, me peino, pongo mi mata acá y pongo para la foto. Sí, a ver, Gaby Faust, Thais Camilo, hola Juan, ¿cuándo vienes a Brasil? Pronto, si Dios quiere. Carolinita, saludos a Costa Rica. Bueno, hora de los saludos. Bueno, saludos un poquito más y ya. La fea más bella en México, ¿cómo se llama? La playa de Acapulco donde rescataste a Leti. Se llama Pie de la Cuesta. Lindísimo, lindísimo. Entonces, este... Ah, no, es Barra, Barra. No, Barra Vieja se llamaba. Sí, en Barra, fue Barra, en Barra, en Barra fue la llenesa. La verdad que lindísimo, lindísima playa. Mila y Liliana, un beso enorme. Gracias por ser mi fan. Dar Oliveira, no hay forma de que cante. Yo no canto ladro, entonces no hay forma. Me da mucha vergüenza cantar tan mal. Pero lo hago con mucho sentimiento, quiero que lo sepas. Le falta un bollo o unas tortillas de mate. Sí, lo que pasa es que tengo ahí unos bizcochitos que te mueren, no sabes qué buenos son. Pero no da. Hablar y estar escupiendo bizcocho no da, no da. Llama. Nati Ávila, besos enormes. Dice Nati Ávila, sí, se cortó el anterior, gracias por avisar. Dani Momosha, Juan, el 18 es mi cumple, me manda a felicitarme por adelantado. No me digas, el 18 es el cumple de mía, de mi hija, de mi hija mía, 18 de diciembre. Qué bueno, mira, cumple el mismo día que mi hija. Sandra Hearth, de hace 20 años eres mi chiquito papá. Ok, acá te dando un beso, tu chiquito papá, Sandra Hearth. Nelly Beruga, dice eso, me gustó, vivir muchas vidas en unas horas. Ay, qué bueno. Pensalo, pensalo. Un día sos ingeniero, otro día sos actor, otro día sos doctor, otro día sos un traficante de joyas preciosas. Bueno, está buena la idea. María José Cote, ¿qué proyecto tienes luego de Reina de Corazones? Mira, ahora estoy en un receso, acabo de firmar con Telemundo por otros dos proyectos, entonces ahora tengo que esperar hasta que ellos ya autoricen los libros que se van a hacer en la próxima campaña. Y ver el personaje, ver qué personaje me toca en alguno de esos libros. Entonces, en eso estamos. A ver qué me ofrezcan. A ver. ¿Qué más tenemos por acá? Besos, besos. Bueno, entramos a los cinco minutos de la recta final. Quiero decirles yo que me la pasé muy bien en Reina de Corazones, me la pasé muy bien con el apoyo de ustedes, me la pasé muy bien con la creación de muchos de los clubes de fans. Se abrió el club de fans de España, se abrió el club de fans de Chile, el club de fans de donde más se abrieron, de Perú, se abrió el club de fans de Chile, ya lo dije, bueno, el club de fans de Argentina que estaba abierto, el club de fans, ayúdenme chicas, ayúdenme, Itzel Tibur, se te manda un beso. Entonces, tengo una memoria que es horrible, chicas, horrible. Pero bueno, estoy muy agradecido porque fue un año lleno de bendición, un año lleno de mucho trabajo, un año lleno de muchas sorpresas también, muy agradables, muy agradables. Fue un año en que se consolidó mucho mi familia también, fue un año donde Maki trabajó y me encantó verla trabajar, me encantó verla ser la diabla en su novela, hace que la admire más y que la adore más como mujer, como mamá, como esposa. Entonces, me encantó ver a mis hijas también trabajando, trabajando, bueno, a Mía trabajando en la telenovela cuando trabajó en Marido en Alquiler. Entonces, fue la verdad que fueron, este año y medio fue hermosísimo, fue un año y medio increíble, fue un año que, bueno, se va a quedar en mi memoria como uno de los mejores años de mi vida. Entonces, eso es algo que, eso es algo que se disfruta mucho. Bueno, chicos, les dejo un beso enorme, les agradezco mucho que me hayan acompañado, espero, espero verlos muy pronto, espero volver a ser el demonio tuitero que era antes. Ese es mi propósito del año nuevo. Vamos a ver si los cumplimos, pero bueno, ya saben que siempre cuentan conmigo, saben dónde encontrarme, les dejo un beso enorme y ya, ¿qué más les digo? Más que las quiero, las adoro muchísimo y yo también estoy siempre para ustedes. Gracias por estar siempre para mí. Las adoro. Un beso. Adiós. Y para la foto. Adiós. Besos. Besos. ¡Gracias!